Oye, Paola, ven acá, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué pasa, David? Deja la bulla. ¿Qué está pasando, Paola? Ven acá, ¿qué estás haciendo? Espérate, que se me va a ir. Oye, Paola, ven acá. Eso no es la plata. Esa no es la placa de YouTube. ¿Tú qué estás haciendo con esa placa ahí, Paola? Sí, lo que pasa es que apareció Sony y se quería llevar la placa y yo lo tengo aquí amarrado. ¿Cómo así que es Sony, Paola? Mira, y lo tienes aquí también en la televisión. Sí, porque yo quería saber si era él y si es él. ¿Cómo así, Paola? ¿De qué me estás hablando, Paola? Mira, mira, ¿y qué tienes? Se me quiere escapar, David. Se me quiere escapar. ¿Cómo así? O sea, ¿quieres decirme que tienes a Sony agarrado, Paola? Sí, tú no estás viendo. Lo tengo aquí abajo. Se me metió aquí abajo. Porque yo venía bajando así y vi que él estaba la placa tirada y venía con una pita jalando. Y cuando vine a ver, era Sony que se quería llevar la placa. Paola, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Estás segura de que Sony se quería llevar nuestra placa? O sea, la del canal de familia eran. Sí, David, se la quería llevar. Y gracias, David, yo me iba a ir de 30. Y vine y se la quité. Amiguito, ya saben, Sony se quería llevar mi placa de YouTube. La placa que me gané con tanto esfuerzo y ustedes me ayudaron. Suscríbanse, por favor, a este canal. Y lo tengo aquí amarrado, pero no sé cómo sacarlo. No se quiere salir. Bueno, nuestros suscriptores que se suscriban a este canal, Paola. Para que, mira, ahí está. Ese es Sony. Ese es Sony. Ese es Sony. Mira, ahí va. Ese es Sony. Sony, ahora. ¿Qué pasó, David? Pero deja que yo vea para ver. Se lo tengo bien agarrado. Ahora, pero yo quiero hacer algo. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero que nuestros amiguitos se suscriban a este canal porque, mira, Sony se puede llevar nuestra placa. Y si él se lleva nuestra placa, Paola, nos metemos en peligro porque eso fue ganado con tanto esfuerzo. Sí, por eso se lo quité. ¿Por qué? Se lo quería llevar. Mira. Paola, pero es que, mira, es que el envado, mira. Hasta en la televisión, el envado, mira, está planeando un plan para destruir a sus amigos. Paola, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, Paola. Él está ahí metido, David. Él está ahí. Pero, Paola, sí, mira, sí. Yo lo quiero sacar, pero él no se deja salir. No, espérate, espérate. Ni le vas a dejar la placa ahí para que él se la lleve. Ay, él no se la va llevando. Es que yo lo tengo amarrado con esta peta. Amiguitos, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que Paola está mandando un plan para llevarse la placa con Sony? Y hacerme una trampa porque la verdad... ¿Qué voy a estar yo llevándome placa? Paola, si Sony fuera tan peligroso, no te hubieras puesto ahí en el televisor. No lo hubieses puesto en el... Con que yo vi para ver si era igualito a él y si es Sony. Paola. Sony está aquí. Yo lo tengo aquí amarrado. Paola, tú sí crees eso, Paola. Yo sí creo. Si yo lo hubiese... Y entonces, ¿por qué dejar la placa ahí, Paola, buscando que se... Él no le va a pasar nada. Tú no ves que él está ahí y yo estoy aquí. Yo lo tengo amarrado aquí. ¿Y si se te suelta? No se me va a soltar, David. Y no se me va a soltar. Paola, tú de verdad estás quedando loca. Yo no estoy loca. Ahora que yo lo consiga así, lo vas a querer. Yo no creo que Sony exista, Paola. Claro que sí existe en la vida real, David. Yo no creo porque si él existiera... Ya vas a decir cosas que no son. David está ahí. Ya vas a decir cosas que no son. Está bien amarrado. Lo tengo amarrado por los pies. Paola, si Sony existiera, tú no dejarías esa placa ahí. Tú no estás viendo que si él se te suelta... A él no le va a pasar nada. Eso no se va a perder. Paola, si él se te suelta, si Tony se suelta, se lleva la placa. No se va a soltar porque yo lo tengo aquí. Mira, 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 está corriendo. Mira, iba, 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 iba. Viste. Paola, ese Sony está en un videojuego es malo. Viste. Entonces, Paola... Yo no sé ahí. Yo sí sé que lo tengo amarrado en los pies y así no se me iba a poder escapar. Paola, pero ven acá. ¿Y tú cómo hiciste para atraparlo, Paola? Tú eres necia. Tú eres atrevida. Buscando de que te pase algo malo. Si te intentó... Lo que pasa es que él mismo se enredó cuando se iba a llevar la placa. Él mismo se enredó con esto. Amiguito, ya sabes. Sony intentó de llevarse mi casa, mi placa. Pero lo más extraño fue cómo pudo entrar en mi casa. Si eso yo lo tenía muy guardado. Mira. Uy, no lo sacude. ¿Dónde lo tenías? Lo sacuda, vi. Mira, yo no se lo he mostrado a usted. Esta es mi placa. Esta es nuestra placa. Mira, ahí dice... Familia Terán. Yo no se lo había mostrado porque es que lo tenías muy escondido. Amiguitos, suscríbanse a este canal. Activen la campanita, por favor. Apóyennos. Dinos muchos likes. Porque, mira, ese es un logro grande que nosotros obtuvimos. Pero Sony se lo quería llevar. Paola. Se lo quiere llevar. Pues, Paola, dime la verdad. ¿Sony se quería llevar nuestra placa o tú amaste un plan para robarme? No, Sony se lo quiere llevar. Tú no ves que la sacó de donde tú la tenías guardada. Paola, pero ¿cómo va a ser eso? Si la única que sabía dónde estaba esa placa era tú y yo. Yo no era la única que sabía. Todo el mundo sabe que tú tienes esa placa igualada. Paola, nadie sabía porque yo la tenía muy escondida. El único que sabía dónde estaba esa placa era tú y yo. Paola. Bueno, entonces Sony tiene rato espiándonos y entonces escuchó donde nosotros estábamos hablando, donde la escondimos. Mira, es tan malo que está peleando con agua y mira, ay, Dios mío, eso qué es. No, 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 Paola. Quita eso porque me da mucho miedo. Eso no va a pasar nada. Eso está metido en el televisor y él está aquí atrás amarrado. Y sí, así como se salió y se metió ahí y se quedó a llevar la placa. ¿Puede hacer algo? Tú no ves que yo no tengo amarrado aquí. Mira, a ver. Esa pita, esa cabuta no va a aguantar eso. Imagínate, deja la fuerte y se va. Paola. No, irá, jalarme a mí también. Paola, ojo con lo que estás haciendo. Ay, David, deja tu buque. Mejor venga a ayudarme a sacarlo de aquí. No, yo no voy a ayudar a sacar a nada. Mira, se intentó robar. Paola, ¿qué pasó? Se llevó la placa. Ah, no. Paola, por favor, escube la placa. Escube la placa y quítala de ahí, Paola. ¿Cómo se te ocurre, ah? ¿Cómo se te ocurre? Se está desamarrando. Bueno, agarra la placa y no se la vayas a dar. No se la vayas a dar. ¿Cómo se la voy a dar? Paola, de pronto tú se la darías porque de verdad, para cogerla. Sí, vamos a dársela. A lo mejor él quiere tener esta placa. No, yo no le voy a darle mi placa. Imagínate, Paola. Paola, si esta placa nos la ganamos con mucho amor y santo sacrificio. Haciendo videos todos los días, hablando con nuestros suscriptores. Ay, David, deja la bulla. ¿Qué se me va ahí? Paola, ya soltaste la pita. No, mira, yo no tengo más raro. Bueno, Paola, agarra a Sonia ahí. Yo quiero explicarle un poco más a nuestros suscriptores cómo nos ganamos nuestra placa porque de verdad no la podemos perder, Paola. No, Paola. Se quiere desamarrar. Paola, ¿será que tú tienes a otra cosa ahí ya? No, ese es Sonia. Tú no estás viendo el cabello y es azul. Paola, pero mira, yo solamente estoy viendo a Sonia ahí atrás. ¿Tú sí crees que se va a hacer Sonia, Paola? Aquí también está, atrás del mueble, David. Pero, maéntrame, yo no veo nada. Pero ven, acércate, ven. Paola, Paola, escúchame. Se quiere quitar la pista de los pies, David. Mucho cuidado con lo que estás haciendo. Mucho cuidado con lo que estás haciendo. David, mejor ayúdame a agarrarlo. Paola, agárame. Lo metemos allá atrás. Agárra la placa. Lo que tienes que, mira, mira cómo tienes esa pita ahí, buscando que le haga un jalón y se vaya. No se va ahí. Yo no tengo bien agarrado. Agárra eso duro, agárra eso duro. Agárra eso duro. Yo lo tengo bien agarrado. Entonces, entonces, yo no creo que haya sido Sonia. ¿Ah? David, te lo juro que es Sonia que está aquí atrás y me parla de los pies. Paola, dime la verdad si me estás escondiendo algo para llevarte mi placa. Yo no tengo que esconder nada. ¿Quieres llevarte mi placa? Yo tengo también una placa mía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si nosotros solamente grabamos en este canal, Paola. Nosotros grabamos en este canal. Yo tengo otra placa también. La mandaste a Haseo o te la robaste también porque eso es lo que quieres hacer, Paola. No. Paola, de verdad. Yo no tengo necesidad de eso, David. Paola, te voy a decir una cosa. Sonia está aquí atrás y se quiere llevar toda la placa de nosotros. No, yo voy a buscar control. Porque yo voy a pagar eso de lo que tú estás viendo ahí. Lo voy a pagar. ¿Por qué lo apagaste? Claro que sí lo voy a pagar. Ah, si él fuera salido. Viéndose en el televisor a lo mejor él sale. Sí, va a salir. Está bien. Sí, David. Él va a salir. Sí, va a salir. Tú lo que estás buscando, tú lo que estás buscando es otra cosa. Llevarte mi placa. ¿Qué placa voy a llevar? Y además, esto también es mío. Bueno, de los dos. Pero yo te voy a decirte algo, paola. Yo quiero agarrar a Sonia. Yo no quiero la placa. Vamos a echarlo para afuera, porque aquí no lo podemos tener. Yo lo tengo amarrado, pero mira. Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a mostrarle la placa a nuestros suscriptores. Vamos a mostrarle la placa a nuestros suscriptores. Mira, nuestros suscriptores ahí están. Esta es nuestra hermosa placa que nos ganamos con ese sacrificio y con ese apoyo que ustedes nos dieron. Mira, gracias a todos por seguirnos y suscribirte en este canal. Gracias a todos por dar su like. Gracias a todos por su apoyo. Mira, ahora por favor deja a Sonia quieto. Pero es que yo no quiero que se salga de ahí. Enfócate en lo que estamos haciendo. Mira, vamos a dar un saludo a nuestros suscriptores. Ajá. Ya sabes, el primer comentario que veamos en este video. Diga, soy el primer comentario y nosotros vamos a estar mandándoles un saludo con nombre completo en el otro video que vamos a hacer. Así que desde ahora empiecen a escribir, a comentar. Así es. Comenten. Si este video llega mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que se supo. Bueno, déjalo ahí. Ahora que terminemos de hablar con nuestros suscriptores, salimos corriendo. Ajá. Ya saben, amigos. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita. Denle mucho like a este video. Ajá. Y activen la campanita. ¿Qué pasó ahora, Paola? Se quiere. Yo creo que ya se supo. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Chete esa pista. Vámonos, vámonos.